Amor, amor Ábrele hijo, apúrate por favor Bárbara, abrija No soy tan idiota como para llegar a tanto tía Nada más me tomé un par de pastillas Las otras las tiré Pues eres una gran actriz, incluso engañaste a tu padre Entonces estaba muy angustiado, todos lo estábamos Pero como sea, no se vale que juegues con estas cosas ¿Y si se vale que Alejandro juegue conmigo? Que me tire como si fuera un trapo viejo Y se largue buscando a otra Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Debes de sentirte muy satisfecha Pero ni creas que vas a salirte con la tuya Primero muerta antes que permitir que mi hijo acabe enlodándose contigo ¿Cómo te atreves a hacer este escándalo en la casa de Dios? Si todavía no he terminado Mamá ¡No! Ni se te ocurra Mamá, suelta eso, por favor No tienes nada que estar haciendo aquí ¡Vámonos! ¡Ni tú tampoco! Tendrías que estar con Bárbara ¿O qué? Ya se te olvidó que intentó quitarse la vida por culpa de esta Esta mujer que ensucia todo lo que pisa, incluyendo esta iglesia ¡Cállate, Margarita! Sal de aquí inmediatamente Te vas a ir al infierno en donde ya te está esperando tu madre ¡Suéltame! Perdón No me gusta verte sufrir ¿Puedo hacer algo por ti? Sí Sí, sí Convence a Alejandro de que venga a verme Pero no le digas que yo te lo pedí, sí Bárbara, es que eso yo no lo puedo hacer Además, tu papá no quiere que... Por favor, Héctor Te lo pido en el nombre del amor que alguna vez me tuviste Por favor, por favor Te amo, Bárbara Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, eres mi vida Te amo, te amo Te amo Amor, amor.